Hola mis amigos de YouTube, sean bienvenidos a la siguiente edición de New Super Manoeuvros U Y vamos a continuar donde nos quedamos la última vez A ver, ¿iré con el Yoshi chiquitito? No, quiero irme solo esta vez Y no esperan los castillos de los fantasmas, otro que otro mundo Esperen un momento, ¿el mundo se divide? ¿Esto huele mapa? Oye, ¿este mundo para dónde me lleva? Oh, pero tendría que... ya, ya no sé, no sé, no sé qué va a pasar Algo, algo, algo ahí, algo medio raro Oh, aurora boreal No, 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 no Me acordé que... Oh, y verdad que yo tengo ganas de grabar el... Bueno, un juego Que me gustó Que está para cualquier computador Porque ahora como tengo computador Igual puedo tener algunos juegos que son más modernos Pero eso lo voy a comentar por la página de... ¿O qué es eso? Oh Lo voy a comentar por la página de 21 Materasus 21 En Facebook Así que... Échese un vistazo porque les voy a hacer un... Como una... Pseudo encuesta A ver qué tal... Sería la proposición que les voy a hacer A ver si les gusta Si no les gusta, no la hago Obvio Eso depende de usted No Florcita La luna Luna, luna, luna ¿Por qué no puedo avanzar? Ah, verdad que ese piso se mueve No tengo que perder esta La flor de fuego No puedo perderla Goomba, Goomba Bien Era como obvio que ese tubo no llevaba alguna bar Oh Yo quiero Yo quiero Pero cómo Yo quiero Yo quiero Yo quiero Ah Se podía dar la burla Bacan, bacan, bacan Cacan 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 Bien Mita de etapa Y tenemos la primera moneda Vamos re bien Chao, monito ¿Habrá algo ahí para adentro? Parece que sí Bien Yoschi 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 No, no, no Toma Toma, toma, toma Uta Payo Payote, Yoschi Ese Chao, monito ¿Qué pasa con si amantes? ¿Qué pasa? Kupa, Kupa, Kupa Kupa, Kupa Vamos, Yoschi Uuuuuh Bien Las patitas rápidas de Yoschi Sirven, sirven Caletas Ay, ¿y aquí cómo lo hago? A ver cómo se salía Ahí Ay, chao, 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 chao No sé que te los pudies comer, Yoschi ¿Qué rollo fue ese sonido? Bueno Los pirañas Vas a sufrir Tu propio ataque ¿Me podré meter ahí? Uuuuuh Uuuuuh Bien Mira el mono desgraciado No Mi Yoschi Yoschi Vuelve, Yoschi Vuelve Bien, Yoschi Yo sé que te había sido para siempre Vamos, vamos No Ay, ay, ay Vamos Eh, bien, gracias Por mi almuerzo Uy, no te puedo tragar a ti No, 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 no Ya Sufre tu ataque Por atacarme Vamos, vamos Yoschi Bien No me puedo meter ningún Ah, pero tengo todo Así que no hay problema ¿No me puedo comer las flores? Sí Gracias No, no, no Oh, bacán Bacán El escozo me ayuda El escozo del piso Ay Come Come, Yoschi Uuuuuh Con eso vaya a quedar Llenito Como Yo digo Vaya a quedar Pochito El tiempo No, 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 no Por lesear mucho Me pasó Y Yoschi time Chao Buena, buena, buena Abrimos más etapa ¿Y cómo va mi objeto? Sí No tenía lleno Puta No era la idea No importa, pero Van a morir porque tengo la flor de fuego Mueran, mueran Mujaja Y eso era Pero el problema es que estoy lleno Ya tengo Callarra de cuestiones ¿Cómo lo hago aquí? Ya, es lo mismo Es lo mismo Listo Una bellota Pues ya tengo Igual Elijo ¿Qué objeto quieres descartar? No, no, no El honguito voy a descartar ¿Qué? Ahí sí Ahí vamos más preparados ¿Y esto es un mundo? Brincando por la ladera Y abajo Abajo Hay otro mundo más Gruta Ya Me gustó El nombre me gustó Gruta Glacial Es que nos esperan Este mundo Oigan, ¿dónde les parece? Oye, aquí estamos recién empezando Ya metían cuestiones No, no digo yo ¿Quién será los que crean este juego? Uy Uy Uy, uy, uy Eh Le informo que no me gustó el mundo ya Uy Aunque entretenido de desnizarse A ver qué hay por acá ahorita Bien Uy Uy, eso no se muere Ya, con eso todavía muere Uy, a lo mejor tenía que pasar por allá No calculé eso No lo calculé Monedita roja Aquí te quiero monedita roja Déjale Déjale Bien No Uy, uy, uy Bien Esta cosa 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 rara Cosa Rara Uy, estas cuestiones me dan miedo Con medio pincho Oh Oh, oh, oh Descongélate Mario Descongélate Así que fue por tu culpa Bien Menos mal Pensé que me iba No iba a lograrlo Ouch Eso debe de doler Si te cae encima Mario Uy, la primera moneda No la agarré Ah, yo creo que fue donde Donde dije que podía estar Bueno Será Sigue nomás Mario Sigue, sigue Mario Sigue, sigue Mario Sigue, sigue, sigue Eso era Cuidado con esas cosas Esas cosas de doler Si te caen encima No No Uy Oh, me encerré Que soy hero No me percate de lo último Ah, no, está bien 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 Bien, bien, bien Bueno Por lo menos agarrame un Dos estrellas Pues es la primera Bueno, más adelante La voy a venir a buscar La voy a grabar Y la voy a venir a buscar Ábreme ruta Oh, yo estoy seguro Que tiene que haber algo ahí Algo medio raro Si no es por ahí Es por arriba Bueno Sigamos Adelante Mejor Paso el mundo de arriba O el de abajo Ya Vamos al tiro Yo quiero el de los fantasmas Esta casa Está Es Ahora sí Esta Casa Esta casa Está muy viva Esto ya no me gustó Ah, pero se mueve uno en la parte Es que ya hay No hay nada Ya, pero ahora ¿Cómo paso para allá para abajo? ¿Me puede explicar? ¿Para camita? ¿Me puede explicar cómo paso para allá para abajo? No, no hay forma de pasar No, no hay forma de pasar No hay forma de pasar Si hay forma, bien Sigamos adelante Qué sorpresa No esperan Ok, dice que esta casa está muy viva Sube, sube, sube Oh, el palo ¿Cómo se mueve el Mario? Se baja, baja Sube, 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 sube Mucha Mario ¿Qué me dais risa? Ahí, ya Vamos a poner el de abajo Si es que hay algo Excelente Uy Uy ¿Qué tenemos por aquí? Monedas, monedas everywhere Monedas everywhere Monedas Monedas Quiero más monedas 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 No, se va a acabar Pues todo bueno Estuvo bueno Hoy vamos Para la otra puerta Bien Mario Mario, Mario Sube, una Bien Excelente Excelente ¿Qué hay dentro? Se pasa con las puertas Falta Ah, vale Lo asusté ¿Qué hay por estos lados? No hay nada por aquí Me imaginé que iba a haber Alguna puerta Lo supuse Nada más Uy, ahora Uy, que hay mundo oculto Aquí Las mató para ver Mundo oculto Acá tiene que haber Otra cosa Para acá Algo, algo, algo Por lo que fue Que no he ganado Casi ninguna moneda Estrella No voy a irme tan fácil Quiero saber si aquí hay una moneda Estrella No hay nada por aquí Por este lado No Y este Ah, no, si hay una puerta Pensé que puede ser una puerta falsa ¿Qué hay por estos lados? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Si yo sepa dónde tengo que ir Ah, pero hay mucha No me subí a la otra puerta O sea, no entré Por la otra puerta Ahí sí Porque las puertas no se suben Que hay este lado Que hay este lado Ah, ya me están enredando No, eso es la forma de los mundos de las fantasmas Que despaciencia Mucha presencia No Deja Ah Un fantasma gigante No No Chao, fantasmita gigante No quiero nada contigo Jejeje Y terminamos la etapa Pero no Me voy conforme Porque sé que algo se me quedó En el tintero Se me quedó algo en el tintero Estoy seguro Uh, ¿qué fue eso? A ver, pero ¿cómo lo hago? Es que ya llegué al castillo Pero en tiempo voy bien Voy bien en tiempo Ya, voy a pasar esta etapa A ver si estaba ahí el... Es que estoy seguro Que parece Parece que por aquí hay una entrada secreta Oh, martillita Lo siento mucho Flor de hielo Nunca está de mal la flor de hielo Bien Chao, bonito Sí, pero Ven que hay cosas aquí que... Bien Para arriba Ah, hay algo ahí Deben cuando hay que agarrarla Las cosas Esas cosas raras Uy, 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 uy Uy, uy Bien, 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 bien Ardillota Parece que dicen Así se llamaban ardillotas Hola, ardillota Hoy aquí puedo ganar las vidas que yo quiera Miren, miren, miren Otra Vida, vida, vida 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 No, vida Bien Vida Aquí puedo ganar todas las vidas que yo quiera Bien Bien Ya, pero es para que vean Que puedo ganar vida infinita en algunas partes del Mario Ya, está bueno Sí ¿Qué hay aquí? Moneditas, moneditas, everywhere Sigamos Ardillota La ardillota Las tortuguitas estaban bailando Bueno, la cosa Bien, 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 bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien, bien No, ¿en serio? Pues puedo llevarme esto, parece Bien Bien Uy Uy Uy, ¿cómo? Tiene que haber algún truco ahí Tiene que haber algún truco ahí No puedo ahora Porque no tengo la Ardillota No No, 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 no Pucha Pucha Es que quiero ver Que hay allá arriba Es que si me pongo una cuestión de los trajes que tengo Otra vez tú, caco, gazapo Sí, pero no voy a ir contigo ahora Por ahora no Quiero saber Que es lo que hay Porque igual hay una moneda media rara Vamos a ver que es lo que hay Pues chicos Un gran encanto por la ladera Empújale Este sonido sepa es igual al sonido del Mario 3 No teníamos la colita infinita Bueno, no todos sabrán Quiero saber que es lo que hay ahí ¿Ven que había algo aquí? ¿Y aquí no hay nada? Parece que no No, 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 no Mi loco cambió esto Bien, tenemos todas las monedas Ahora aquí Uy, 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 uy Uy, ya pensé que iba a perder Me asusté Me asusté Me asusté Por eso estaba callado Sorry Sorry, sorry Sigue, sigue, sigue adelante Sin temor, sin temor Jale, jale Eh, ardillota Chavardillota ¿Qué es eso? ¿Qué rayos son esas cosas? ¿De dónde saliste? Eh, 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 eh Ya, ganamos todas las monedas Eso es lo bueno Pero quedé picado con el mundo de los fantasmas ¿Lo paso de nuevo? No, quiero pasar el castillo Vámonos al castillo Vámonos al castillo, castillo Bien, no me tope ningún pingüino Ya, vamos a ver Dice el castillo Tan valiante de Wendy Te dio una mujer más encima Las mujeres son las más complicadas Dicen por ahí Sin ofender a las presentes Me van a trozar de machista Lo sé A ver qué hay por estos lados Mario, Mario Sí, pero debe ser algo muy importante ¿Lo voy por ahí o no? No, quiero irme de dónde De la moneda No debe estar ahí Uy, 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 uy ¿Qué hay aquí? Sorte de hielo No, me gusta este Me gusta el ardillo Mi alas de ardilla Así me ahorro harto Harto que van a ser Éjale Estos son brutos Oh, uno, un mini Un mini Un mini Un mini No, 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 no Uff, ahí está la moneda Atácame, atácame Bien Bien La primera moneda Tup, 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 tup Éjale Casi Tup, 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 tup Éjale ¿Habrá algo para mí? Tup, 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 tup No creo Éjale Casi, 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 casi Con los pelitos No fueran por mis amigos bigotes Oh, sí Voy a mandar un saludo Aprovechando Que me pidieron el otro día un saludo No, no, no Oh, por ver el saludo Casi pierdo Oh, no la vuelvo a contar esa Ya, el saludo es para Mi amigo TheGamerCool1 Y te dice Un gran saludo para ti, amigo Parece que tú fuiste el que me pidió el saludo Por el canal de Cesarillo Bueno Cumplido Un saludo para ti, TheGamerCool Ojalá puedas ver este video Además, para que veas que te mando saludos Porque no sé, si eres suscriptor mío Sé que eres Cesarillo, pero Mío no sé Ahí sí que no sé Ya A ver Tubito Hay un tubito aquí abajo Uy, adelante casi perdí Menos mal que No estaba tan, tan desconcentrado ¿Moneda? ¿Tenía una moneda? Uy, la última ¿Y dónde estará la segunda? ¿En qué momento se me perdió la segunda? ¿En qué momento? Ahí sí Es que puedo ver esto Y Déjale Perdón, Tales Ya no voy a comprar Eh Bonito Ay, que tengo que irme A la fuga Vamos, 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 vamos Mario, vamos, vamos No, 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 no Uff Casi No, vamos con la flor de fuego Es un clásico La flor de fuego es un clásico Para lo que no espera Vamos, Mario Vamos, Mario ¿Qué? ¿Te arraí tanto? ¿Pero por qué tú tenías anillo? ¿Anillo? ¿Por qué siento como anillo? Un sonido raro Es del juego, no es cierto Sí, es del juego A ver, ¿quién nos espera aquí? ¿Quién nos espera? Hola, Wendy Ah, tenis patines No, no te hace tan fácil Toma Toma, toma, toma Es como un clásico De un mundo De etapa de niñita Tiene hasta corazones Los espejos A ver, a ver, a ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, chavito nomás Vamos, vamos, vamos Nos falta un golpe Solamente un golpe Vamos, un golpe de ganarte, Wendy Un golpe Uhhh No hizo nada A la Wendy Wendy, Wendy No, no serviste para nada Toma, toma Toma, barquito Toma, toma Toma Chao Ja, 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 ja Chao, barquito Chao, barquito Chao Au Eso dolió Ja, ja Bien, Mario Hay que seguir adelante Pero Vamos a guardar Se ha guardado la partida TheGamer Culpa que veas Casi me pierdo Por mandarte un saludo Anda, ya Esto es lo último que grabó Y termino Tengo que recuperar Lo que gasté Tengo que recuperar Lo que gasté Lo que va a lo que gasté Tengo que recuperar Lo que gasté E, e, e Listo Tiene el cofre El tesoro Bien Una estrella Bueno, aprovechando Chicos No olviden Darle like Al video Compartirlo En sus redes sociales Comentarlo Cualquier cosita Le voy a dejar algo En la descripción del video Y la cajita de comentario Comentar Ah, chicos Si ves uno De los Ah, donde va Se me han robado la lengua Si eres uno De los primeros Que Ah, de los primeros Si recién estás viendo Mis videos Te voy a pedir Que por favor Te suscribas a mi canal Aquí arribita Hay una cosita Que dice suscribirse Solamente darle click Y con eso Me ayudas un montón Y una bienvenida A quienes se han suscrito Hace poquito igual Les doy la más calurosa Y gratificante Bienvenida Al canal 21materazo21 Espero les siga gustando Los videos Y les voy a mostrar Un adelanto De los que se nos viene Para el próximo La próxima edición Ya que pasamos Al reino ¿Cómo se llama? El glasear almida No sé cómo es la última No Al glasear glaseado Ahora nos toca El archipiélago De almíbar Pero eso lo dejaremos Para una siguiente edición Mis amigos ¿Quién hay otra cosita? Ah chicos Si se acuerdan De buscar la estrella O Si me falta alguna Comentenla Y yo la voy a ir a buscar No tengo ningún problema Yo creo que voy a dedicarle Todo un video Una sesión de video A A buscar lo que dejé atrás O lo que se me Mejor dicho Lo que se me quedó Atrás Y bueno Eso sería Todo por hoy Mis amigos Nos veremos En una siguiente edición De New Super Mario Bros U otra edición De otro video Que este video Se me hizo bastante largo Pero estaba entretenido Lo pasé bien Ya Nos vemos chicos Chau Chau